Hola, bienvenidos al canal de CreaTúMisma, yo soy Mireia del canal Mariposa de Papel. Hoy vamos a ver una review de la máquina de Zins para encuadernar. Como veis es una máquina bastante grande. Para empezar a usar nuestra máquina tenemos que quitar la goma que asegura la palanca que taladra. Así ya tenemos la máquina lista para troquelar. Esta máquina además tiene una regla en pulgadas y en centímetros y una serie de instrucciones con los agujeros que tenemos que troquelar en caso de que nuestro proyecto sea más grande o más pequeño que de seis pulgadas. Estas instrucciones vienen en inglés pero son fácilmente entendibles. En este lateral encontramos una serie de huecos y pestañas donde colocamos las anillas. Además de las palancas que nos permiten elegir que agujeros vamos a troquelar o no, simplemente presionando o sacando. Esto nos permite elegir si podemos troquelar todos los agujeros o solamente algunos. La regla de la parte inferior es movible, aunque no me guío por ella nunca para hacer los proyectos. Si le damos la vuelta a la máquina tenemos un indicador en la parte de arriba con una rueda que gira en el que podemos seleccionar el tamaño de las anillas que vamos a utilizar. Y al bajar la palanca prensaremos las anillas. Abajo del todo tenemos un cajón con una pestañita. Si lo sacamos encontraremos dentro todos los troquelados de los agujeros de nuestras libretas. Es una máquina muy robusta y muy estable. Lo podemos poner encima de una mesa y troquelar sin problemas. Ahora vamos a ver dos opciones de proyectos para hacer con ella. Antes os voy a enseñar unas nociones básicas para cortar. Lo primero que tenemos que hacer es meter la hoja que queramos de esta forma que estáis viendo en pantalla. Así si queda algún troquelado de la vez anterior en los agujeros nos aseguraremos que llegue hasta el fondo y que los troquelados caigan en el cajón. Como veis es muy sencillo. Bajamos la palanca y luego retiramos la hoja. Ya tenemos nuestros agujeros pero no ha llegado hasta el final. En caso de que quisiéramos seguir troquelando para que estuviera la página completa tendríamos que desplazar la regla y fijarnos en este tope que hay en el lateral. Para seguir troquelando primero tenemos que separar la regla y poner el folio. Lo mejor es seguir introduciéndolo de derecha a izquierda. Y así nos aseguramos lo mismo de antes que si queda algún resto de troquelado lo barremos y cae al cajón. Una vez lo tenemos ahí tenemos que contar dos agujeros y en el tercero bajar el tope como vais a ver que hago en la pantalla. Ahora troquelaríamos, quitaríamos el tope de seguridad levantándolo y ya tendríamos el resto de agujeros hechos. De esta forma hemos troquelado más agujeros que los que tiene la máquina. Otra cosa que tenemos aquí es una flecha con una marca que nos indica el centro de las anillas, el centro de los agujeros más bien, que podemos utilizar para troquelar haciéndolo coincidir con el centro de nuestro proyecto. De esta forma siempre quedarán centrados los agujeros. De esta forma si doblamos un papel por la mitad y hacemos coincidir el centro del papel con la marca de la máquina conseguiremos que los agujeros estén centrados. Podemos elegir los agujeros que queremos o no troquelar simplemente desactivando algunas de las pestañas, hacemos coincidir la marca como hemos dicho antes, ajustando la regla lateral y troquelamos. Como veis ya tenemos 6 agujeros hechos en el centro. Por el contrario, si lo que queremos es troquelar los de las esquinas pero no los del centro, cambiaríamos las pestañas activando las del centro y troquelaríamos. Ahora sí, vamos a empezar con los dos proyectos. El primer proyecto que vamos a hacer es esta libreta de aquí. Ya la tengo hecha y tiene una medida de 6 pulgadas por 4 pulgadas. O lo que es lo mismo, unos 10 centímetros por 15 centímetros. Yo lo quiero encuadernar por la parte corta y quiero que tenga todos los agujeros. Entonces lo que vamos a hacer es venirnos a las medidas que pone abajo donde pone menos de 6 pulgadas, buscamos 4 pulgadas que es la medida de nuestro lateral y vemos que hay que desactivar a partir del botón número 8. Tendríamos que troquelar los 7 primeros botones. Aunque esto va un poco a gusto, yo quiero hacer todos los agujeros pero si no quisierais ya tendríais que hacerlo un poco a ojo. Así que recomiendo poner primero un papel que no vayáis a utilizar, que no sea del proyecto y hacer una prueba. De esta forma, si nos equivocamos, no lo hacemos sobre el proyecto principal. Quedaría así. Yo siempre compruebo poniendo el papel encima de mi proyecto para ver si me gusta o tengo que volver a hacer algún ajuste. Lo primero que troquelo siempre es la portada. De esta forma me aseguro que quede bien. Hay que hacer un poquito de fuerza al tratarse de cartón, pero bueno, la máquina lo troquela sin problema. Ahora voy a troquelar todas las hojas de la libreta. Como vais a ver, en la primera, a pesar de que lo hago así, se ha querido de quedar algún resto de papel y no me las troquela del todo bien. Al principio no le doy importancia, pero luego cuando hago el siguiente troquelado, desecho estas primeras hojas. No hace falta que vayáis una a una, podéis troquelar de montoncito en montoncito. La parte trasera la tenéis que troquelar de esta forma, con la parte interior mirando hacia arriba. Tenéis que tener cuidado en caso de que el papel tenga dirección, por si le habéis dado la vuelta sin daros cuenta y lo troqueláis al revés. Así tendríamos todo nuestro proyecto ya con los agujeros taladrados. Ahora vamos a ponerle las anillas. Para este proceso vamos a necesitar unos alicates y nuestras anillas. Como veis hay de distintos rosores. Esta mide 1 y 1 cuarto de pulgada, pero las tenéis más grandes y más pequeñas. Aquí os enseño algunas. Estas blancas son más grandes y estas rosas son más pequeñas. Como tenemos 7 agujeros, vamos a contar 7 aros y cortamos con los alicates. Cortaremos por la unión de enfrente, la parte más ancha de las anillas. Ahora entra en el juego toda esta serie de huecos y pestañas. Esto sirve para colocar por la parte más ancha las anillas. Y a la hora de encuadernar tenemos que tener en cuenta que tenemos que poner la portada y la contraportada enfrentadas por la parte que va a ir fuera una con la otra. De la forma que veis en el vídeo. Se queda la parte interna de un lado hacia la mesa y la parte interna del otro lado mirando hacia ti. Y ya podemos colocar nuestras hojas. Antes de cerrar el proyecto vamos a comprobar que la tapa y la contratapa están correctamente colocadas. Vamos a darle la vuelta a la máquina y vamos a utilizar las medidas que ven arriba de en pulgada y la rueda para ir seleccionando nuestro ancho de la anilla. En mi caso son de 1 y 1 cuarto de pulgada, entonces giro la palanca hasta que llego a esta medida. Introducimos las anillas de forma que veis y vamos bajando la palanca suavemente. Yo voy volteando las anillas para que queden igual de cerradas por todos los lados. Cuando ya están casi cerradas a mi me gusta bajarle un puntito a la rueda para acabar de cerrarlas bien. Es importante que si se mueven las vayamos recolocando en el sitio para que queden correctamente cerradas. Y aquí tendríamos nuestro proyecto acabado. Como veis es una libretita pequeñita pero con todas las anillas puestas. Vamos a por el siguiente proyecto. Este proyecto mide 8 pulgadas por 5 y 3 cuartos de pulgada. Más o menos unos 20 centímetros por no llega a 15, unos 14 y medio. Igual que antes nos vamos a fijar en las medidas que pone bajo. Como tiene 8 pulgadas nos dice que tenemos que desactivar el cuarto pero esto será después de troquelar la primera vez. A partir de aquí hay dos formas de hacerlo. La primera sería en caso de que quisiéramos troquelar todos los agujeros. De esta forma tendríamos que poner el papel hasta el tope, activar todas las palancas y troquelar. Ahora tendríamos que abrir la regla hasta el fondo igual que os he enseñado antes. Volveríamos a introducir el papel y contaríamos tres agujeros. Dejaríamos dos dentro de la máquina y el tercero sería el que pisaríamos con el seguro lateral. Quitaríamos el quinto botón que es el que nos marca abajo y bajaríamos la palanca. De esta forma ya tendríamos toda la hoja completa. Pero ¿qué pasa si lo que queremos es troquelar unos agujeros sí y otros no? Pues para eso está el papel de prueba. Yo lo que hago es ir centrando el papel, cierro el tope y voy buscando que me quede por los dos lados del papel la misma medida. Esto lo hago un poco a ojo, aunque te puedes ayudar de la regla extensible para que siempre te quede la misma medida. Una vez tengo claro cómo lo quiero, activo o desactivo las pestañas que quiera utilizar. También nos podemos fijar en la pestañita del centro para que coincida. En este caso tiene 8, pues el 4 con el centro. En este caso yo quiero que tenga 4 por un lado y 4 por el otro, así que desactivo las 4 centrales. Y como antes, troquelo y compruebo encima de mi proyecto que es lo que yo realmente quiero. Ahora ya podemos empezar a troquelar nuestro proyecto de la misma forma que antes. Siempre teniendo en cuenta, si nuestro papel tiene una dirección, utilizar la parte correcta. Como este proceso es el mismo que antes, os lo voy a pasar a cámara rápida. Pero bueno, al igual que antes, no hace falta que troqueléis de una en una. Se puede troquelar de montoncito a montoncito. ¿Y qué pasa si esta regla que utilizamos de tope se mueve? Yo me suelo fijar antes qué marca coincide con qué marca. De esta forma, si la muevo por error durante el troquelado, siempre puedo volverla a poner en el mismo sitio y no echo a perder mi proyecto. Vamos a comprobar esto que os he dicho antes con la tapa. Se me ha movido al ponerla. Entonces, como me he fijado que la marca de las 12 pulgadas coincidía con las 7 pulgadas, lo he vuelto a colocar en el sitio. Troquelo sin miedo porque sé que va a estar en su sitio. Con un poquito de fuerza, eso sí, como os he dicho antes, el cartón cuesta. Y como veis, está perfectamente. Coinciden todos los agujeros con todas las marcas del resto de papeles. Ya tenemos nuestra libreta y ahora tenemos que encuadernarla. En este caso, el proceso sería el mismo. Cortaríamos dos bloques en lugar de uno de las anillas que necesitemos. Cortaríamos dos bloques en lugar de uno de las anillas que necesitamos. Cortaríamos dos bloques en lugar de uno de las anillas que necesitamos. Ahora vamos a cerrar nuestras anillas. El proceso es el mismo. Medimos nuestras anillas para ver qué medida tienen. Estas son un pelín más grandes, un cuarto de pulgada más grande. Así que muevo la rueda para ajustarlo. Y voy bajando suavemente. Cortaríamos dos bloques en lugar de uno de las anillas que necesitamos. Y aquí tendríamos nuestra máquina ya cerrada y las dos libretas que hemos realizado en este tutorial de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!